Desde la región independiente de Magallanes, en el estudio número uno de la productora Buenos Muchachos, aquí comienza el programa de autos y casas desde Punta Arenas más visto Por la teleaudiencia magallánica, esto es, se vende, se vende, se vende, se vende Hola, bienvenidos, que gusto saludarlos una vez más a través de la señal 26, el canal TV Red Y también en su frecuencia 93 en HD y en las distintas frecuencias para toda la región de Magallanes Puerto Notales, Puerto Williams, al más exitoso programa de venta de vehículos y de casas, de propiedades en general Su programa se vende Como es un clásico, en las próximas horas usted podrá ver los mejores autos, las mejores ofertas Y por supuesto, los mejores importadores y los corredores de propiedades que usted necesita ubicar Aquí están todos sus datos y, por supuesto, las mejores alternativas para el mercado Magallanes Como que es un clásico, vamos a la primera pausa comercial Antes de eso, lo que usted está esperando, un chiste cortito, así que yo le cuento ¿Sabes qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba La pausa y ya volvemos Muy bien, llega el momento de reconocer todas las novedades que presenta Rica Sur División Vehículos Usados Para toda la comunidad magallánica Lo invitamos a que conozca nuestras nuevas instalaciones ahí en Croacia 1395 A pasitos de Avenida Costanera Una sala de exhibición espectacular con todas las comunidades Un excelente showroom como usted se merece Con ejecutivos especializados que le darán a conocer todas las alternativas que tenemos en vehículos usados para la región de Magallanes Los diversos modelos, las diversas marcas, usted los va a encontrar en Rica Sur División Vehículos Usados Así que nuestra nueva alternativa, para que la vaya a conocer nosotros Aquí en su programa Se Vende, vamos a darle a conocer algunos datos de la exhibición de vehículos que tenemos en nuestro showroom de Rica Sur Presentamos este Mustang Rojo, año 2009 Un vehículo Coupé, motor V8, 4600 centímetros cúbicos Con 300 HP o caballos de fuerza 5 velocidades, alzavirios eléctricos, velocidad crucero Vaya a conocerlos, ahí en Croacia 1395 Rica Sur División de Vehículos Usados Ahora presentamos este Mercedes-Benz 200 CDI en color negro Dísel año 2010 Un motor de 4 cilindros con 2.000 centímetros cúbicos Es un vehículo sedán automático Con paquete eléctrico completo, velocidad crucero Sandroof eléctrico, navegador Valor de venta, 12.990.000 pesos Vaya a conocerlo, ahí en Croacia 1395 Recasur División de Vehículos Usados Recasur División de Vehículos Usados Recasur División de Vehículos Usados Presenta este Mercedes-Benz 320 4Matic En color beige, año 2008 Motor V6, 3.200 centímetros cúbicos Automático con paquete eléctrico completo Velocidad, velocidad crucero Velocidad crucero, sandroof eléctrico Tapiza de cuero navegador y cámara de retroceso Está espectacular este vehículo Valor de venta, 17.990.000 pesos Vaya a conocerlos a Recasur División de Vehículos Usados En Croacia 1395 Recasur presenta este Mercedes-Benz 320 Blutec en color blanco Un vehículo diésel, año 2009 Motor V6 con 3.200 centímetros cúbicos Automático, 6 velocidades Paquete eléctrico completo Velocidad crucero, sandroof eléctrico Tapiza de cuero navegador Cámara de retroceso Valor de venta, 18.990.000 pesos Vaya a conocerlo a Croacia 1395 Recasur División de Vehículos Usados Ahora presentamos esta Motorhome Form E350 Touring, también mecinera año 2003 Motor V10, 6.800 centímetros cúbicos Toda una potencia para este gran vehículo de paseo Donde usted necesita conocer y explorar nuevas rutas Aquí está esta Motorhome con transmisión automática Valor de venta, 14.790.000 pesos Vaya a conocerla a Recasur División de Vehículos Usados En Croacia 1395 Ahora presentamos esta Jackal Refine Desde 4.990.000 pesos Tenemos en variedad en años En kilometrajes y cilindradas Vaya a conocer toda la amplia gama de Jackal Refine Que tenemos para la venta en Recasur División Vehículos Usados La oportunidad de hacer negocios Y obtener un excelente vehículo Aquí la tiene Vaya a visitarnos a Croacia 1395 Ahora presentamos esta Camper Lance 1030 En 7.990.000 pesos Año 2012 Montable en pick-up de camioneta Espectacular para este tiempo veraniego Para que usted la vaya a conocer Y si ya pasa la temporada de verano Usted por supuesto a nosotros magallánicos Que nos gusta recorrer la zona La Patagonia en general Aquí tiene la posibilidad De tener toda la comodidad Con esta Camper Lance Excelente vehículo Vaya a conocerlo A Croacia 1395 A Croacia 1395 Reca Sur División de Vehículos Usados Finalmente tenemos esta Camper Forest En Ride Travel Black Staff 523 Año 2008 Un tipo de remolque Pop Up Vaya a conocerlo Una excelente alternativa Para que usted se vaya de paseo Para que vaya a conocer Nuevas rutas y lugares Dentro de la Patagonia O donde usted quiera ir Aquí está este Camper Forest En 5.990.000 pesos Vaya a conocerlo A Croacia 1395 Reca Sur División de Vehículos Usados Reca Sur División Usados Presente este Chevrolet Modelo Suburban K 1500 Año 2009 Tracción 4x4 Transmisión automática 5.300 centímetros cúbicos De cilindrada 112.000 kilómetros De recorrida Precio de venta 13.490.000 pesos Consulte en Croacia 1395 Reca Sur División Usados Muy bien Ahora en Reca Sur División Usados Seguimos revisando Nuestros vehículos Para esta semana Ahora presentamos Este GMC Un modelo Yukon XL De Nali Año 2004 Tracción 4x4 Transmisión automática 5.300 centímetros cúbicos Solamente con 76 kilómetros De recorrido Valor de venta 8 millones de pesos Vaya a conocerlos A Reca Sur División Usados Ahí en Croacia 1395 Motor Car Importaciones Presenta este Renault Letusia Año 2005 A mecánico 2000 centímetros cúbicos Con climatizador Full Equipo Llámenos 7499-13-16 Motor Car Importaciones Presenta este Volkswagen Golf A Modelo R32 3.200 centímetros cúbicos Mecánico Llantas aro 18 pulgadas 241 HP Tremenda potencia Tracción integral Butacas de cuero Full Equipo De todos los contactos Al 7499-13-16 De Motor Car Importaciones Motor Car Importaciones Presenta este BMW Un X13 Del año 2005 Motor 3000 centímetros cúbicos Automático Un 4x4 Con asientos de cuero Techo solar Espectacular Para esta buena temporada Del año Que ya va a comenzar Primavera Verano Techo solar Espectacular A full equipo Consultas a estos teléfonos Y el móvil tradicional 7499-13-16 Y también al 56-18-17-30 Motor Car Importaciones Presenta este BMW BX5 Ato 2005 Automático Full equipo Con asientos de cuero Climatizador Sunroof Velocidad crucero Espectacular El modelito Este BMW BX5 Consultas al fondo De Motor Car Importaciones 56-18-17-30 Motor Car Importaciones Presenta este BMW 318 Ti Año 2004 Mecánico 2000 centímetros cúbicos 4 cilindros Climatizador Vibrio Y espejos eléctricos Contáctenos a 7499-13-16 Motor Car Importaciones Importaciones Presenta este Mercedes Benz CLK 320 Año 2004 Automático Con asientos de cuero Climatizador Sanroof Eléctrico Full equipo Consultas al 7499-13-16 Motor Car Importaciones Presenta este Audi VTT Año 2002 Año 2002 Mecánico Tracción integral Caja mecánica 220 HP Toda una velocidad Llantas agro 17 pulgadas Climatizador Calienta Acientos Consultas al 7499-13-16 De Motor Car Importaciones Motor Car Importaciones Presenta este Renault Letuzia Sport Motor 2000 centímetros cúbicos Mecánico Año 2004 67.000 kilómetros De recorrido Solamente 182 chapitos Una potencia Full equipo Consultas al 7499-13-16 Motor Car Importaciones Presenta este VW Bora De 2.800 centímetros cúbicos Integrala Del año 2003 Mecánico Con llantas Marca Oz Full equipo Comuníquese Todas las consultas Al 7499-13-16 Motor Car Importaciones Presenta este BMW Z4 Año 2005 3.0i Descapotable Full equipo Solamente 69.000 kilómetros De recorrido Todas las consultas Al teléfono 7499-13-16 Fenix Importaciones Presenta este Station Vagon St. John Rexton Año 2002 Motor 2.900 centímetros cúbicos Diesel 4x4 Con 5 velocidades Mecánico Airbags Frenos ABS Full equipo Contáctenos A 9371-5403 Ahora le presentamos Este Chevrolet Camaro Color blanco Está espectacular Bonito Hermoso Motor 3.800 centímetros cúbicos Motor V6 Descapotable Eléctrico Airbag Frenos ABS Full equipo Llame a Rodrigo Mancilla Fenix Importaciones 9371-5403 Muy bien Llega el momento Para conocer Toda la nueva Que presenta Fenix Importaciones De Rodrigo Mancilla Si usted quiere conocer Los modelos Que actualmente Se encuentra ofreciendo Vaya a visitar El recinto franco El patio de vehículos Detrás de la avenida Principal Comenzamos la revisión Con esta rampa Con cortina Supresión de aire Aro 17.5 pulgadas Tres ejes Primero de levante Medidas Largo total 13.30 Parte baja 960 Parte alta 3 metros 70 centímetros Alto interior 327 Alto de piso Rampa 0.90 En buen estado Valor de venta 10 millones de pesos Llámenos 9371 5403 Para cualquier consulta Con Rodrigo Mancilla Rodrigo Mancilla De Fenix Importaciones Presenta esta carrocería Ganadera Especialmente para cerdos Rampa hidráulica Pisos Displazables Con divisiones Interiores Sistema de agua Sistema de ventilación Luces interior Y rampa Con sistema hidráulico Propio Completo con caja De herramientas Medida de largo 7.45 De ancho 254 Y de alto 2.95 Valor de venta 13 millones y medio De pesos Además usted tiene La facilidad De dejar un pie Y el resto Pactarlo a través De cómodos cheques ¿Le parece? Vaya a visitar O si no llame A Rodrigo Mancilla Por supuesto A los 23 715403 De Fenix Importaciones Fenix Importaciones Presenta esta Hyundai Santa Fe Año 2002 Motor 2000 centímetros cúbicos Un 4x4 Con airbag Frens ABS Sandrof Y full equipo Toda la consulta 93715403 De Fenix Importaciones Y con el momento De dar a conocer Nueva Aysen De Fenix Importaciones A través de su programa C20 Presentamos Este camión Scania 124L Top Line Año 2005 Motor 420 HP Toma fuerza Suspensión neumática Regulable 6 neumáticos Son nuevos Mantención al día 4x2 Llamar al 93715403 De Fenix Importaciones Fenix Importaciones Presenta esta Nissan March Año 2005 Motor 1300 centímetros cúbicos Con airbag Frens ABS Ese full equipo Contáctenos Con Rodrigo Mancilla A 93715403 Muy bien Importaciones Fenix De Rodrigo Mancilla Presenta esta Scania R124L Top Line Año 2005 12 velocidades Frenos de motor 2 literas 8 neumáticos nuevos Son 6 llantas nuevas Mantención al día Motor, caja Y diferenciala Baterías nuevas 6x2 Llámenos Y consulte su precio Al 93715403 Muy bien Ahora vamos a conocer Todas las noticias Que presenta Fenix Importaciones De Rodrigo Mancilla Usted ubica Siempre su Lugar de exhibición Su Sala de ventas Ahí en el patio Principal De vehículos En el recinto Franco Comenzamos la revisión Con este Jaguar Modelo X-Triper Año 2002 Sello verde Automático Motor 2.5 Bencinero Full cuero Un espectacular Modelito Este Jaguar Llámenos A los teléfonos Son de Rodrigo Mancilla 93715403 Fenix Importaciones Presenta esta casa robante Marca Coneman Field Good Año 2000 Para 6 u 8 personas Todos los papeles al día Valor 4.300.000 pesos O se recibe Vehículo en parte de pago Llámenos 93715403 De Rodrigo Mancilla Fenix Importaciones Presenta ahora esta rampa Cádiz Europea 12 metros 60 centímetros De largo Tiene Portapiña Y portacontenedor Neumáticos Luces Y frenos Son nuevos Valor 6 millones de pesos Llámenos al teléfono De Fenix Importaciones Rodrigo Mancilla 93715403 Ahora presentamos Este furgón Rescate Iveco Modelo 65C15 Muy práctico Año 2004 Para empresas Especialmente 4x4 Diesel turbo Con airbag Levanta autos Full winch Corriente 24 volt Compresor Autónomo O si usted quiere Prestar servicio También está esta posibilidad Con este furgón De rescate Llámenos al teléfono Fenix Importaciones 93715403 Y para finalizar Vamos a conocer Este Camión Nissan Atleon Año 2006 Motor 160 HP Turbo Control bar Rampla Carga Vehículo Techo desmontable Taller Mecánico Full equipo Llámenos al teléfono De Rodrigo Mancilla Fenix Importaciones 93715403 O vaya a conocer Todos estos modelos Ahí el patio De venta de vehículos Detrás de la avenida Principal Por la entrada Del puerto Donde va a encontrar A Fenix Importaciones Rodrigo Mancilla Muy bien Ahora presentamos A la venta Este camión Cru Año 2006 Motor 185 HP Turbo Caja Google Camagrúa Corriente De 12 volt Y 24 volt Aire Compresor Full equipo El teléfono De venta De Fenix Importaciones Rodrigo Mancilla 93715403 Fenix Importaciones De Rodrigo Mancilla Presenta Este Dodge Modelo Durango Año 2006 Motor V8 De 4000 cm3 Son 4x4 Con luces De xenón Faros Lexus Delanteros Y traseros Llantas De aleación Pisaderas Enganche De remolque Automática Full cuero Y full equipo Valor De venta 4.850.000 Pesos Conversable Se acepta Vehículo De menor valor Llamar A Fenix Importaciones A 93715403 Fenix Importaciones Presenta Este Honda Fit Año 2004 Mecánico Motor 1300 cm3 Con TVA Radio Y CD Full equipo Yantasan De aleación Bota Aguas Consulte su valor A este teléfono 93715403 Fenix Importaciones Presenta Esta rampla Container Liberada El año 2007 Con llantas Aro 17.5 Por 110 Metros Cúbicos De capacidad Deslizamiento Por patines Neumáticos Interior Full equipo Valor De venta 13.500.000 Pesos Contáctenos A teléfono De Fenix Importaciones 93715403 Sociuntu Deventa Deventa Mercy Dramou Deventa 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 Se vende un Hyundai Sonata N20 Año 2010, transmisión mecánica, motor 2.0 con asientos de cuero Cierre centralizado, espejos y alzavirios eléctricos, llantas de aleación, neumáticos nuevos Precio de $3.700.000, conversable Contáctenos al 93 60 57 10 o al 6109 5289 Ahora vamos a conocer la venta de este Hyundai Sonata N20 Año 2011, transmisión mecánica, motor 2.0 GLP De combustible, vehículo para renovación de taxi o colectivo Valor $3.950.000, llámenos al 6109 5289 o al 93 60 57 10 Muy bien, nuestros televidentes venden, presentamos la venta de este Mitsubishi Pajero Corto Año 1995, benzinero, motor 3.500 cc, automático, 4x4, full equipo Con samples, papeles y mantención al día Solamente 147.000 kilómetros de recorrido, valor conversable Atención a este valor, $2.300.000, llamar al 8351 Y a nuestros televidentes venden, anunciamos la venta de este camión Hyundai Porter Año 2004 Modelo turbodiesel 2.5 Con cierre centralizado, doble cabina, camada larga En excelentes condiciones Valor $4.550.000, contáctenos al 67 85 73 95 Se vende este camión Tolva Kia, modelo Titan, motor 3.5 petrolero En excelentes condiciones, papeles y mantención al día Valor del vehículo, $4.550.000, llámenos al 67 85 73 95 Y a nuestros televidentes venden, anunciamos la venta de esta casa para desarme y retiro Ubicada en Avenida Independencia, 790, esquina 21 de Mayo Cualquier consulta, usted llámenos al celular 95 49 17 41 Muy bien, a nuestros televidentes venden presentamos Esta casa, 998 metros cuadrados construidos, 22 pisos, ubica en el sector norte de la ciudad cercana al mall Consta de tres dormitorios, principal en suite con walk-in closet, sala de estar, link, comedor, cocina y logia Completamente amoblada, tres baños, ante jardín y patio tercero Hall de acceso, valor del arriendo, $580.000, llámenos a este teléfono 75 58 21 89 Atención a nuestros televidentes venden, presentamos esta casa habitación o nueva En pasaje Miramar, 29 38, Lago Sur, gran terreno, 510 metros cuadrados Construidos son 139 Consta del living, comedor, cocina con fogón Parrilla incorporada, cuatro dormitorios, uno en suite con walk-in closet Sala de estar, lavandería, tres baños Calefacción central, ventanas de aluminio con termopanel, reja y portero eléctrico Terrazas, hermosa vista al estrecho, árboles Consulte su valor en los teléfonos 91 34 0205 o 99 46 96 63 Se rienda este departamento de un dormitorio, en suite, un baño, living, comedor, cocina Ubicado en calle Echavre, número 52, en el centro de la ciudad de Santiago Especialmente para magallánicos que van de viaje por algunos días, de vacaciones, de trabajo Aquí tienen la oportunidad Totalmente equipado y amoblado, incluye utensilios de cocina, electrodomésticos, una cama matrimonial y un sofá cama habilitado Consejería a las 24 horas del día, así Metro San de la Alameda, Metro Estación República, Línea 1, cerca de supermercados, bancos, farmacias y locales de comida Arriendo por día 30.000 pesos Contáctenos a los teléfonos o móviles 8900-3203 o al 9221-9273 E-mail flalrogiel arroa gmail.com Cerrando esta propiedad comercial destinada a bodega y almacén con oficina ubicada en el sector norte de la ciudad En calle Bona 0447, a pasos ante calle Mardones, entre Avenida España y Avenida Bulnesa En un sector mixto, donde actualmente se desarrollan actividades de almacenaje, distribuidoras, servicios, comercio con muy buena conectividad Bodega en estructura de acero con plataforma de almacenamiento en dos niveles Muros cortafuego y radier más oficinas, baños y patio alimentado para tránsito pesado Superficie construida a 446 metros cuadrados De patio tenemos 275 metros cuadrados con recepción municipal Arriendo 1.700.000 pesos Venta 300 millones de pesos Preferencia, por supuesto, tenemos con respecto a la venta Consultas al 99-64-27-975 O al 61-22-12-966 Se rienda esta propiedad comercial excelente ubicación a Mardones 542, entre Avenida España y Avenida Bulnesa Al lado de la hernería Atras, ubica, consta de local comercial y oficinas en segundo piso Más una bodega estructurada de albañilería reforzada en todos los muros perimetrales Bodega estructura de acero de perfiles tubulares Formando serchas apoyadas en muros perimetrales de albañilería también Superficie total 242 metros cuadrados con recepción municipal En excelente estado Baños en los dos pisos Arriendo 1.800.000 pesos Consultas al 99-64-27-975 O al 61-22-12-966 Muy bien y ahora vamos a conocer la venta de esta casa Ubicación central en plena costanera Cuatro dormitorios, living, comedor, cocina amplia, tres baños, sala de estar, lavandería, quincho con capacidad para 30 personas con baño propio Construcción ideal para un local interior, estacionamiento para tres vehículos Valor de venta de 300 millones de pesos Llámenos a este teléfono de contacto El celular 65 99 34 81 I love you I wanna take you to my country and be your sleigh Oh I want you guys You GAAA Ah, you guys, guys You guys, you guys Muy bien, llega el momento de conocer todas las novedades que presenta Roma Propiedades de Liberto Hurtado Díaz Siempre con sus oficinas ubicadas ahí en la octava navarro 498 Telefono de contacto 2-1-24-27-01 Comenzamos la revisión del primer segmento de propiedades de Roma Propiedades Como le contaba, con este inmueble ubicado en el sector Cardenal Silva Enríquesa Sector Nord Poniente de la Ciudad de Punta Arenas Inmueble que consta del living comedor Cocina, tres tornitorios, baño, calefacción central Patio, entrada, vehículo, valor de venta 49 y medio millones de pesos 49 y medio millones de pesos Llámenos 2-24-27-01 Sector Sur de la Ciudad de Punta Arenas Para presentar esta propiedad, dos niveles Población Pedro Guirre Cerda Inmueble que consta del living comedor Cocina, cuatro habitaciones, dos baños 90 metros cuadrados construidos aproximadamente Regularizada, valor de venta, 57 millones de pesos Llámenos A teléfono móvil de Roma Propiedades 95-79-82-85 Ahora nos trasladamos al sector norte de la ciudad de Punta Arenas Este sitio ubicado en el condominio Blessen, sector norte, como le contaba Camino pavimentado, kilómetro 10,5 Superficie de 1.334 metros cuadrados Excelente sector para construir Con gas dentro del sitio Y otros servicios básicos factibles de conectar Valor en unidades de fomento 2.500 unidades de fomento Para la venta de este sitio o predio Contáctenos a los teléfonos de Roma Propiedades 2.242701 Continuamos al sector norte de la ciudad de Punta Arenas Para dar a conocer esta propiedad esquina Dos niveles Inmueble que consta del living comedor Cocina, tres dormitorios, dos baños Entrada de vehículo, patio Todo su cierre Valor de venta, 85 millones de pesos Llámenos a teléfono móvil 95-79-82-85 Y para finalizar este primer segmento de Roma Propiedades Nos quedamos en el barrio croata de la ciudad de Punta Arenas Antiguo barrio de nuestra ciudad A pasos de costanera Inmueble que consta del living comedor Cocina, tres dormitorios, baños Sala de estar, lavandería, bodega, quincho Y un departamento de construcción Posee entrada de vehículo, garage, patio Todo su cierre Valor de venta, 105 millones de pesos Llámenos al 95-71-82-85 O al 224-27-01 Muy bien, llega un momento para conocer Todas las novedades que presenta Claudia Fernández Con sus oficinas ubicadas en Pedro 913 oficina, 213 ahí Segundo nivel, teléfonos de contacto El 222-69-37 El sector Río Los Ciervos Para la venta y barriendo Se presenta esta casa con gran parque Arbolada, 5.000 metros cuadrados Tres habitaciones, tres baños Comedor, quincho, garage, hermoso jardín Valor de venta 295 millones de pesos Valor de arriendo 800.000 pesos Contáctenos al teléfono 222-69-37 O al 7-333-41-90 Nos trasladamos al sector de Cataratas del Niágara Para la venta de esta casa ubicada en este sector Cuatro dormitorios Dos en suite Cuatro baños Pieza de servicio Cocina amoblada Escritorio Lavandería Sala de estar Todo el cortinaje Quincho, garage Amplio Patio Valor de venta 9.900 unidades de fomento Llámenos al 7-333-41-90 O 222-69-37 Claudia Fernández presenta en el sector de Avenida Bunes para venta y arriendo Casa céntrica Ideal para oficina Cuatro habitaciones Bodega Estacionamiento para Se Bodega Estacionamiento para seis vehículos Valor de venta 230 millones de pesos Valor de arriendo 1.200.000 pesos Llámenos al 222-69-37 O 7-333-41-90 Nos trasladamos hasta el sector norte de la ciudad de Punta Arenas Para presentar la venta de esta casa esquinas a pasos de Costanera Posee dos dormitorios, dos baños y quincho Valor de venta 95 millones de pesos Usted contáctenos para conocerla por supuesto en una visita que vamos a coordinar A estos teléfonos son 222-69-37 O al 7-333-41-90 Y para finalizar En el sector de Pedro Guirre Cerda Una casa para la venta Con cuatro habitaciones Un baño Son 140 metros cuadrados Valor de la venta 65 millones de pesos Contáctenos a estos teléfonos de Claudia Fernández 222-69-37 O al 7-333-41-90 Nuestras oficinas se encuentran ubicadas Ahí en Pedro Mano 913 Segundo nivel Oficina 203 Y para finalizar Nos quedamos en la población Santos Mardones Con esta propiedad que posee acceso por ambas calles Buena locomoción cerca del supermercado y colegio Consta de tres dormitorios, un baño Cocina, comedor, living, comedor Aislación térmica y ventanas de los dormitorios Con termopanel, quincho, material sólido Y cierre perimetral completo de concreto Los 102 metros cuadrados que posee de construcción De la casa y el quincho Son en total Ahí en superficie de terreno Tenemos 150 metros cuadrados Valor de venta Atención Muy accesible 49 millones de pesos Llámenos 222-69-37 Y 7-333-41-90 Muy bien, llega el momento de reconocer todas las novedades que presenta García Propiedades Siempre con su sitio web www.garciapropiedades.cl Onde puede conocer esta y muchas otras novedades para esta semana Comenzamos entonces la revisión que hemos preparado Con esta propiedad ubicada en Barrio Prat Amplio Living Comador Cuatro dormitorios Salos de estudio Dos baños Patio Entrada de vehículo Terreno de 10 por 30 Tiene un nuevo valor Atención Valor de venta 90 millones de pesos Llámenos 221-21-17 García Propiedades Presenta esta amplia propiedad Dos pisos Cuatro dormitorios Dos baños Amplios espacios Quincho Bodega Calefacción central independiente Consta además con un departamento independiente Con calefacción central 264 metros construidos 330 de terreno Valor de venta 160 millones de pesos Llámenos al teléfono móvil 899-56-809 García Propiedades En el centro de la ciudad de Punta Arenas Barrio Croata Presenta esta gran propiedad Ubicada en este barrio residencial Refaccionada Consta de amplios espacios Living, comedor, comedor diario Cuatro dormitorios Dos baños Entrada de vehículo Gran terreno Gran terreno De 13 metros de frente Por 50 metros de fondo Excelente propiedad Consulte Valor de venta 180 millones de pesos Llámenos 221-21-17 O al 899-56-809 García Propiedades Presenta Este hostal Funcionando Con un gran prestigio Consta de Siete habitaciones Dos con baño privado Entrada de vehículo Locomensión Colectiva La Puerta Cerca del centro de la ciudad Oportunidad Se vende con implementación Funcionando Muy buenas recomendaciones Así que En calle General del Canto Se ubica Barrio Prat Todo el centro Valor de venta 160 millones de pesos Llámenos 221-21-17 O 899-56-809 Quinta propiedad En exhibición Se va a conocer Esta acogedora Propiedad De tres dormitorios Baño y cocina Living, comedor Fogón Nuevo valor Rebajado Atención Se ubica ahí en Mar de Molucas Sector loteo Del mar Valor 42 millones de pesos Llámenos 221-21-17 Y para finalizar Las novedades Que presenta García Propiedades Para esta semana En Gaspar Marín Comarques de la Plata Populoso Barrio 18 de septiembre Vamos a conocer Este Propiedad Especial Para inversionistas Esta propiedad Esquina Ubicada en el corazón Del barrio De 18 Pisos con radier Patios Servicios básicos Y planta A distribuir Según sus necesidades Aceptan ofertas Así que Llámenos A partir de este valor 44 millones de pesos A los teléfonos De García Propiedades 221-21-17 O 899-56-809 Usted la semana Visite el www.garciapropiedades.cl Muy bien Llega el momento De reconocer Todas las novedades Que presenta Erecheta Propiedades En de Jorge Erecheta Bucaré Siempre con sus oficinas Ubicadas en el edificio Galería Roca Segundo Nivel Teléfonos de contacto El 261-3720 Y 261-3721 Comenzamos la revisión Entonces Con esta propiedad Ubicada en Villa Alto Magallanes Estamos hablando Del sector Norponiente De la ciudad De Punta Arenas Propiedad de dos pisos Ubicada en Avenida Frey Cercana a Hornillas Constan de Tres dormitorios Dos baños Cocina Living Comedor Calefacción Central Entrada de vehículo Y patio Son 82 metros cuadrados Son de construcción Tenemos 146 de terreno Valor de venta 94 millones de pesos Llámenos 261-3720 261-3721 Nos trasladamos Hasta el populoso Barrio Prat De la ciudad De Punta Arenas Para dar a conocer Esta propiedad Ubicada en Calle Enrique Elme Constan de Tres dormitorios Dos baños Cocina Living Comedor Sala de estar Garage Patio Entrada de vehículo Con calentadores Superficie de terreno 400 metros cuadrados 10 por 40 Valor de venta 130 millones de pesos Llámenos 261-3720 261-3721 Usted cría la semana Siempre www.propiedadesarecheta.cl Para conocer Esta y muchas otras Novedades Nos quedamos En el sector sur De la ciudad De Punta Arenas Con esta amplia Propiedad Ubicada en Pasaje Brown Muy tranquilo Sector sur Muy cerca Alicino Industrial Que se ubica Consta De tres dormitorios En un barrio Residencial Dos baños Completos Piezas de servicio Con baño Cocina Comedor Diario Living Comedor Home Office O sala de estar Gran capacidad Para vehículo Con calentadores De construcción Tenemos 139 metros cuadrados De terreno 344 Valor de venta 135 millones de pesos Llámenos 261-3720 261-3721 Ahora nos vamos Al sector norte De la ciudad De Punta Arenas Pilla Patagonia Para conocer Esta amplia Cogedora Propiedad De dos pisos Material Sólido Ubicado En calle Archipiélagos De Adelaida Consta De tres dormitorios Principal en suite Con walking Closet Dos baños Completos Cocina Comedor Diario Living Comedor Sala de estar Calefacción Central Garacha Entra de vehículo Patio Con fogón Parrilla Superficie Construida 185 metros cuadrados Valor 135 millones de pesos Llámenos Los teléfonos Son 261-37-20 261-37-21 Quinta casa en exhibición Para esta semana Aquí en Arecheta Propiedades Vamos a conocer En el sector norte De la ciudad De Punta Arenas Avenida España Esta gran casona De dos pisos Ubicada En esta populosa avenida Consta De cuatro dormitorios Dos baños Amplia Cocina Living Comedor Ofesina Sala de estar Lavandería Subterráneo Bodega Chica Calefacción Central De terreno Tenemos 600 metros cuadrados 12 por 50 de fondo Superficie construida 314 metros cuadrados Valor de venta 280 millones de pesos 280 millones de pesos Llámenos 261-37-20 261-37-21 Y para finalizar En el sector sur De la ciudad De Punta Arenas Sector Río Los Ciervos Presentamos Esta amplia Acogedora Propiedad Ubicada En el kilómetro Cinco y medio Sur Consta De tres dormitorios Tres baños Gran cocina Comedor Diario Living Comedor Dos salas De estar Amplio Quincho Garage O puede ser Taller También Lugar de Encanto Y tranquilidad Estamos en la naturaleza Superficie construida 490 metros cuadrados Son 0,5 hectáreas De terreno Valor de venta 295 millones de pesos Llámenos A los teléfonos 261-37-20 Y 261-37-21 De Arecheta Propiedades Muy bien Llega el momento Para conocer El segundo segmento De Roma Propiedades Del Iberto Hurtado Díaz Con sus oficinas Siempre ubicadas En Lautaro Navarro 498 Esquina Croacia ¿Se ubica bien? Perfecto Comenzamos la revisión Con esta propiedad Ubicada en el sector Sur de la ciudad De Punta Arenas A paso de Costanera El Estrecho Un mueble Que consta De 168 metros cuadrados De construcción 406 de terreno Posee un living comedor Con cocina muy amplia Comedor diario 4 dormitorios 3 baños Piso de parquet Bodega Entrada Para 4 vehículos Valor de venta 148 millones de pesos Llámenos 224-2701 O 95-7982-85 Otra lado Vamos al sector Norte de la ciudad Punta Arenas Kilómetro 7 Sector Camino Río Ciego Orillas Del Estrecho De Magallanes Excelente vista Al mar Sitio 1.320 metros cuadrados Casa habitación De 130 metros cuadrados Más terraza De 100 metros cuadrados Consta Del living comedor Cocina amoblada Tipo americana 3 dormitorios 2 baños Calefacción central Quincho De 45 metros cuadrados Bodega De 15 metros cuadrados Valor de venta 150 millones de pesos Llámenos 224-27-01 Nos vamos al centro De la ciudad De Punta Arenas Para dar a conocer Esta propiedad antigua Dos niveles Inmueble que consta De amplio hall De entrada Línea y comedor Sala de estar Cocina y comedor diario 4 habitaciones 2 baños Bodega Superficie de terreno 330 metros cuadrados Y de construcción 337 metros cuadrados Valor de venta 190 millones de pesos Llámenos Al 224-2701 O 95-7982-85 Seguimos revisando Todas las novedades Que presenta Roma Propiedades de Liberto Hurtado Díaz Ahora nos quedamos En el sector centro De la ciudad De Punta Arenas Un terreno 210 metros cuadrados De construcción 366 Destino Puede ser un hostal En funcionamiento Inmueble que consta De comedor Diario Cocina 7 habitaciones Con baño privado 9 baños Lavandería Estacionamiento Se encuentra recepcionada Y cuenta con sello verde Valor de venta 230 millones de pesos Llámenos Al 224-2701 O 95-7982-85 Y para finalizar Nos quedamos En la Villa Club Hípico Sector Norte De la ciudad De Punta Arenas Inmueble de 104.24 metros cuadrados De construcción Consta de Atención Atención Comedor Cocina 4 dormitorios 1 en suite 2 baños Lavandería Patio techado Entrada de vehículo Antijardín Calefacción central Valor de venta 110 millones de pesos Llámenos 224-2701 O 95-79-8285 Y usted visite La semana www.romapropiedades.cl Muy bien De esta manera Estamos llegando Ya a la parte final De su programa Se vende Para esta semana Donde podemos Por supuesto Que usted haya encontrado Los mejores datos De venta De casa Y de autos Aquí en la región De Maradona Recuerde Siempre son Nuestros horarios De inicio 13 y 19 30 horas Durante toda la semana Y los fines de semana Al mediodía Y a las 13 horas ¿Me parece? Nos comenzamos A despedir Antes Lo que usted Estaba esperando Aquí va Una cortito Para despedirse Esto dice Más o menos así ¿Eh? Ustedes saben Que se parece Un pato cojo A una Pato diudo Y que los dos Se quedaron Sin pato ¡Ja! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!